Que no se atiende, que no se atiende y en cuando se atiende What doces? Buenas tardes 110 V remembrance ¿Qué te mencionas como Que no sabe la idea de que diga de los dedos Que no sabe la idea de que diga de los dedos Que no sabe la idea de que diga de los dedos Que no sabe que fíjate, que no sabe que no sabe Do you wanna dance? Yeah, boys Que no sabe, que no sabe, que no sabe Let me derry chase, fuck on Que no sabe, que no sabe, que no sabe If I wanna stop it in the air I would be emotional, man ¡Gracias!